Música Lastimosamente esta vez no me pudo ganar, pero créanme que mi equipo dio todo lo que pudimos El partido estuvo un poquito reñido, un poquito tenso, pero pues gracias a Dios llegamos hasta la final Y pues si llegamos aquí fue por algo Jugamos un partido muy reñido con un equipo muy bueno, nosotros mostramos nuestras virtudes, los empatamos en dos ocasiones Quisimos salir adelante, tuvimos algunos errores y yo creo que eso, el equipo rival mostró sus mejores virtudes también Y sacó el resultado delante de ellos, muy buen equipo Estuvo un poco complicado, porque nos hicieron dos goles que fueron errores de nosotros Pero pues ahí tuvimos la oportunidad de concretar dos más, nos fuimos arriba, gracias a Dios Tenemos el triunfo y estamos siendo campeón hoy Gracias a Dios pudimos llegar unos tres puntos, pudimos llegar nuevamente a la final El año pasado estuvimos aquí y por cosas de la vida, cosas del fútbol, no nos pudimos llegar el título Pero aquí lo seguimos intentando, domingo a domingo, seguimos haciendo las cosas bien Y lo rectificamos bien a la final, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios llegamos, llevamos más de 10 años en el torneo Y pues gracias a Dios llegamos hasta estos instantes No se nos dieron las cosas, pero pues estamos felices igual porque llegamos a finales Muchos equipos no lo quisieron ni no pudieron, pero nosotros metimos la garra y gracias a Dios estamos aquí Un proceso muy reñido En las semifinales nos tocó contra un equipo muy duro y mostramos garra porque pues por eso nos caracterizamos, ¿no? Por sacar lo mejor de nosotros en los partidos, mostrar la garra y sacarlo adelante Pero pues gracias a Dios llegamos y no se pudo, otra en otra ocasión será Trabajo duro, tanto entrenamiento como partidos Y pues el esfuerzo de los profesores, el análisis de ellos y todo Eso se debe todo este título que hoy lo tenemos, gracias a Dios Fue un proceso intenso porque cada uno le tocó levantar la cabeza Llegamos a varias finales, una nos la llevamos, otra no Pero realmente nos pusimos por encima las adversidades y pudimos sacar las cosas adelante Ese fue el objetivo de nosotros trazados en el inicio de año ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!